Hola, soy Eustorio Reyes, empresario networker, y hoy vengo a hablarte de la Academia Mundo Marketing. Tengo dos meses que inicié mi membresía con ellos y en tan corto tiempo he logrado resultados personales increíbles. Antes de entrar a Mundo Marketing, estaba buscando una academia que me permitiera crecer como un networker, convencido de que para tener resultados en esta carrera hay que tener un mentor, pero Dios me bendijo con dos mentores, Vladimir y Mireya. Ellos tienen una calidad humana que los distingue, ya que están dispuestos a ayudarte en todo momento. En ellos consigues la motivación necesaria para seguir adelante, ya que con hechos demuestran lo que predican. En el ámbito profesional, tienen amplios conocimientos en el área del marketing por internet, Prueba de ello, son los diversos conocimientos que nos imparten a través de los talleres, seminarios, etc. Hace dos semanas iniciamos un entrenamiento intensivo de un mes. Allí vamos a lograr resultados que normalmente pudiéramos conseguir en tres meses, pero los resultados que he obtenido en apenas dos semanas han sido extraordinarios. En este bookcamp, he podido notar el gran compañerismo que existe entre todos los alumnos que estamos en la academia, ya que nos ayudamos, nos apoyamos los unos a los otros, personas de varios países buscando en el logro colectivo y en el logro personal. Estoy consciente de que el profesionalismo de Vladimir y de Mireya le darán un crecimiento vertiginoso a la academia, y prueba de ello son los constantes alumnos que se matriculan en la academia. Si estás buscando una academia en la cual puedas crecer tu negocio multinivel, te invito a que te suscribas a la academia Mundo Marketing. Para terminar, quiero darle las gracias a Vladimir y a Mireya por todo el apoyo que me han prestado en estos dos meses en que he estado en la academia. Soy Eustorio Reyes de Supera Tus Miedos.